El acuerdo de alto el fuego en Siria es un paso esperanzador y confío en que sea reforzado por las próximas conversaciones en Ginebra. El alto el fuego no es absoluto, como se ha dicho, pero la violencia se ha reducido considerablemente. En fin, son buenas noticias. Es cierto que el alto el fuego tampoco es la solución del conflicto. Necesitamos que las negociaciones próximas permitan avanzar hacia una solución política en los términos acordados en el comunicado de Ginebra del 2012 y la resolución del Consejo de Seguridad 2254. La falta de avances en el terreno político favorecería la consolidación de grupos como Daesh y el agravamiento de la crisis humanitaria, que ha tenido todo ello un impacto tan negativo en la Unión Europea. Estamos en un momento crucial y yo celebro, señora Mogherini, su compromiso con el apoyo e impulso de las conversaciones de Ginebra y el alivio de la grave situación humanitaria que aqueja a la población siria. Pero también sabemos que es necesario que las partes sirias enfrentadas y los actores internacionales y regionales estén a la altura de las circunstancias para que el conflicto en Siria se encamine hacia, por fin, una solución estable y se ponga fin a cinco años de enfrentamiento. Muchas gracias.